Música 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 Que da Música Música ¿No te da comida? ¿Este tiene algo? Que necesito Un momento Acompañado a donde se fue Vámonos Vámonos Ahora, cuando salgamos hay que ver que camino tomar Pero, ¿este que tiene aquí? Nada, no tiene nada interesante ¿Para dónde hay que ir? ¿Verdad? Oye, ¿qué hay ahí? Por ese camino ¿Dónde va? Bueno, vámonos por aquí Según tenemos que ir de ese lado, ¿vale? Pero primero tenemos que ir por el camino A ver si por aquí llegamos Cuida con el gigante En cuanto lo vea Nos torcemos a la izquierda, ¿verdad? Sí, a la izquierda Alto Por acá Vámonos Vamos a encontrar un poquito de mierda Pero, bueno La pesadilla es nuestra Cuidado que hay un bicho ahí Muy bien, caballo Ya estás muy bien Cuidado que viene un lobo Nos está persiguiendo No, no nos vio Por ahora nos hemos liberado Uy, uy, uy Se está poniendo esto ¡Ay, un lobo! ¡Mierda! Nos va a ver ¡Uy, uy, uy! ¡Hop! ¡No, anda! ¡Corre, corre! Pasemos rápido, rápido Hola, enanos Nos está persiguiendo uno Sí, lo veo en el mapa Ranas feas Se ha puesto esto de noche Uy, estamos Tenemos que ir para allá Un momento, allá hay una cueva Pero eso no sé si Por ahí no creo, ¿eh? Hostia, ¿quién me ha disparado? Cuidado Lo tengo pegadito, ¿verdad? Hay una puñetera montaña Pero no sé si por aquí Vamos a dar toda la vuelta, ¿eh? Porque no me fío Cuidado, el lobo ¡Hop! ¡Hop! ¡Corre! No, mierda, 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 mierda Vale, a combatir Vamos a probar Ya, empezamos No tengo un objetivo Está demasiado lejos Ya está No puedo llevar más ¿Esto qué es? ¿El hambre? Ah, no Aquí quiero Nada más me dan mierda Ay, que viene ¿No eres malo? ¿No eres malo tú? Ah, vale Qué susto Pensaba que me ibas a atacar Llegamos el camino Ay ¿Qué pasa? ¿Por qué se cae? Vale Vamos a seguir por acá Porque no sé cuál es el camino Un momento Aquí hay un camino ¿Podré ir por acá? Lo vamos a probar Chance No nos fiemos Pero, a ver Vale Esto sube, ¿eh? Esto sube Hola ¿Qué pasa? Buenas Vale Vale Esta no dice Avanza hacia la victoria Ah, qué bien Creo que son como Mitatobro ¿Qué quieres? Encuentra a Calza A Calza Aquí en Calza A ver, voy a saber Donde me dice Me dice igual No Una misión Especial No, no, no Amor prohibido Lo siento Chica No te Honor ¿Qué pasa? Ah, perdón Vámonos En busca de un héroe Ahora ya ¿Qué ha pasado? ¿Y la flecha amarilla? ¿Y la flecha amarilla que tenía? ¿Dónde fue? Acabo de perder la misión Me cago en la madre Vale Vale, quiero hacerla Ah, vale Ya apareció de nuevo Vale Vale, qué susto Vámonos No sé si por aquí Será el camino correcto Pero vámonos Y por aquí Un colchante Y Bueno, tú sigue Caso a la mariposa Más hongos Joder, siempre me encuentro Lugares de hongos Creo que vamos a tener que bajar Acá vamos a tener que bajar Sí Mierda Baja caballo Cuidado Nos atacará Sí, nos atacará Corre Cabalga Cabalga Cabrón Cabalga Hostia, hostia, hostia Que nos van a pillar No, por aquí Hola Mira, mira Espectros, eh Cuidado, pesadillas Vamos bien Vamos bien ¿Por dónde hay que ir? Por aquí, ¿verdad? Sí Este es diferente al rojito Rápido, rápido Nos está persiguiendo alguien Ya lo vi Y nos va a perseguir otro Cuidado Cuidado que vienen a Corre 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 Joder Estos sí Son pesadillas Estos lugares Corre 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 Que nos viene por detrás Pasaremos por el grandote No Ahora ¿Para dónde? ¿Puedo entrar acá? Espérate Oh, oh A pelear El inventario está lleno Vale, no voy a tirar nada Es que no ¿Y aquí qué hay? Maestros Que la luz te abrace El fin de la ley Está cerca Vale ¿Puedo comprarle algo? Papiro ligero O le puedo vender Ah, mírame Porque tengo demasiado ¿Verdad? Ahora un poco más Sí, ya Podría vender Así de plano Este nivel 24 No No me deja Vale Eso ¿Qué más le puedo vender? Esto ¿Esto qué es? Fragmento No Esto 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 Sí Ah, claro Lo que tenga una Una redondita de oro Es con oro Vale Que nos dan Pues hay cosas que no No las podemos vender A ver Esta cosa Te la vendo Y esta También ¿Esto qué es? No Esta ¿Qué más te puedo vender Para que yo vacíe Y no me sirve No Eso no Lientes No sé qué No me deja No me deja Nivel 22 Y comprarle cartera Escriba Si le compro Esto ¿Qué pasa? ¿De qué me sirve esto? No lo puedo usar Entonces te lo vendo Cabrón No lo quiero Salud de hierro Larga Y esto Pues no lo llevo A lo mejor me lo pagan bien Aprendices de Tuna Ah, no No me puedo Adicionar a esta Vale Hay que seguir A ver, ¿para dónde? ¿Hay que ir para allá? Ando perdido No hay que ir Para allá Pero no hay que subir Hay que dar toda la vuelta Entonces Pues vámonos Vámonos Hay que buscar una manera de subir Y ahí yo Ven, 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 ven ahí Hay que subir por ahí Hay que subir por ahí Vámonos Hay que entrar Por aquí es la única manera Que se moca Un momento Espera A ver Vamos a ver Hola ¿Puedo ayudarle? Espera, a ver Aquí hay algo Necesito acercarme Está Siado lejos A sentarte Gilipollas ¿Hay algo aquí? No Eso no es Significante Vámonos No, no Aquí no hay nada importante Oye, pero si le acabo de hablar Vámonos Mejor subiendo por aquí Encontramos el camino Mira, estamos llegando a sitios nuevos Eso sí es verdad Estoy un poco confundido con el camino Para allá Habrá que subir por aquí Vámonos Una chance Y esto nos lleva A ver, para ¿Qué es un teletransporte? No lo sé Bueno, vamos a ir por acá Porque es el único lugar Que se me ocurre ir Bañeros Tampoco no hemos visto Un sitio de pájaros A ver si nos lleva Espérate, párale A ver, a ver A ver, veamos el mapa Porque esto no tiene Concurrencia ¿Dónde estoy? Estoy acá, ¿verdad? ¿Y dónde está? ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la cuenca Solosar ¿Y dónde estoy yo? No entiendo La pregunta es ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Tengo que cruzar el mar? ¿Pero estas misiones ¿Cómo las voy a cumplir Si no encuentro Dónde están los puertos? Necesito encontrar Un pájaro A ver, aquí hay alguien No, yo no quiero Yo quiero tener transportes Aquí no hay nada Saludos Es que no sé Pa' dónde hay que ir ¿Cómo lo hacemos para ir? ¿Será que el lugar? Ya veo ahí Si ese es el lugar ¿Cómo llego ahí? Un momento, veo ahí No, porque ahí Hay otra cosa No, no Dónde tenemos que ir Está en esa dirección Dónde está justamente el mar La única pregunta que tengo Es que ¿Cómo coño voy a ir? ¿Dónde hay un barco? Ahí tenemos Joder, espera Que esto está muy alto Te he encontrado Un sitio por donde bajar Sin hacerme daño Y a la mitad Me la quito Vamos para allá A ver Joder, creo que sí Cuidado Estoy en territorio enemigo De no Reúne mil filetes De cruz Venga, va Vamos a ver Eso es Que cazado No, sin caballo ¿Hace este Que matar o qué? Está Fuera de mi Venga Venga No aguanta Gente Crudo es esto cuando lleva este nada vamos a por otro pero de estos bichos así así necesito acercarme está demasiado lejos y no a traidor vale cuánto llevo 160 hasta mil me cago en la madre me va bastante Ojo, 160 Bueno, los llevamos de calle No tengo un objetivo Ah, ya está, ya los mate Vale, ¿cómo vamos? 338 Bueno, vamos Lo vamos a poner Necesito Están fuera de la redonda Está demasiado lejos No, no te preocupes Ah, que me peco Hasta el último Ya están todo Hostia, Marte, bastante 500 Ah, mira, pues mira, voy a un buen camino Vamos para el otro lado Porque nos estamos alejando mucho Esos son los que mate, ¿verdad? Entonces, voy a tener que ir a matar allá Oh, un conejito Un conejito Hostia, venga, va Por esto Está fuera de mi alcance Ahí viene Ahí viene Ahí viene Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto llevamos? 600 El 6 Ojo Ojo, ojo, eh Está demasiado lejos Algo me vio Y me está persiguiendo Bueno Necesito acercarme Vale, ya falta menos Vamos a... Por eso Hay un pájaro ahí Está fuera de mi alcance No, ahora está en todo alcance Aguante, aguante Aguante 800 y tanto Vale, ya casi Ah, por ese Hola, conejito Necesito acercarme Vamos para allá Vamos para allá Está demasiado lejos Oye, ¿por qué no corre? Está fuera de mi alcance Vale, vale, muy bien Ya está muerto Cuánto queda Ya, 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 ya Vamos a por eso Vamos para allá Vamos para allá Todavía hay bichos por ahí Casi ya, casi Uno más Está demasiado Cuidado Cuidado Ah, que va, está, va Cuidado Cuidado No, voy a dejar en lo del héroe Ahora no sé por qué Están perdidos En el alcance ¿Vale? ¿Qué pasó? Vale Voy a entregarle lo que Ya tenemos Están de ese lado, ¿verdad? Cuidado 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 Vale, ahí está Vale Ya terminé la misión Dime Soy todo oídos Nos vemos pronto Ya está ¿Vaya misión más pobre? Nada más reunir filetillos Bueno, a ver Aquí tenemos un problema Vamos Ah, bueno Por aquí no hay entrada Eso que es esta ciudadela Déjenme de perseguir No hay entrada aquí En esta cosa ¿Qué? Ya la vi Ya la vi La entrada Pero aquí hay amigos Amigos Ya claro Vale Algo me pegó Sí, me está persiguiendo todavía este cabrón Ya, ya me dejó de perseguir Vamos a ver esta ciudadela Hostia Qué guapa Qué guapa la ciudadela Ahí está Pues vamos, vamos Hay algo Muy grande Está grande Últimamente no he visto un sitio donde podamos ir en barco Desde que Vamos a ver si esto es tardío Una ciudad grande Carabón Carabón Quiero entrar ¿Traes noticias? ¿Traes noticias? Siempre traigo noticias Te escucho A ver si me escuchas Pero no me salen opciones para hablar Entonces Temo que aquí no hay nada Uy Allá hay una entrada Vamos para allá Digo Nada, nada Digo camino Espera Espera Un símbolo ¿Dónde? De ese lado, ¿verdad? Vámonos No, del otro Del otro Aquí Hay alguien aquí Ahí ya vi Hola, cabrón Ah, es un Es vuelo dragón A ver, pero tú ¿En qué te puedo ayudar? A ver, lo voy a acercar ¿Quieres comprar? ¿Comerciar? Ábrete Ábrete Quisiera ir acá Al de los recursos Pero no hay pájaros O sea, esto necesitas un barco La que nos costó llegar ¿Vale? Estábamos hasta aquí Hasta aquí Este lado Donde parpadea Pero es que no nos dan solución Algo Ni barcos Ni nada No, no Pues yo necesito Es un barco para ir acá Sigue el camino Que pocos han escogido Anda, sí Que te den ¿Y tú qué? Espero que encuentres Algo útil Quiero... A ver Nada importante Y de... Manito ¿Y esto qué me hace? A ver ¿Con esto qué hago? A ver, lo voy a agarrar No, te lo devuelvo Te lo devuelvo Mantente alerta Te lo devuelvo No me interesa Eso Ah, sí Vamos a entrar Si por ahí hay algo interesante Mire, por acá Por acá ¿Por dónde? ¿Por qué no? ¿Dónde está la internet? ¿Por qué? Mino de la luz Vale Ah, pero también está cerrado Menudo palacio, eh Creo que voy a regresar A mi casa Hola Es que si hubiera un puerto Para ir en barco En transporte Pero no hay ninguno Llega a una ciudad Y no tienen puerto Eso se me hace muy raro Oye, ¿por qué se está en color verde? A ver, voy a hablar con él Deleítate la vida Estoy vendiendo o estoy comprando Ah, lo estoy recuperando No, no, no Quédatelo Esto también Ah, pero tengo carne cruda Espérate Recuerda las lecciones del pasado Cállate Tengo carne cruda acá La voy a poner acá ¿Me deja? No No me deja ponerla ¿Entonces de qué me sirve esta carne? Nada, vámonos Vámonos por acá Es increíble Que no hay ni portales No hay Un puerto Es un pueblo Un poquito En serio Que no tengo Un puerto Por aquí vuestro Estáis en el mar Pero no veo ningún puerto Genial No, aquí no hay nada No, tampoco aquí Vamos Por aquí No, no No encuentro camino Eso del camino ¿Cómo era la canción? ¿O la frase? ¿Camino lo hace el caminante? Pues sí, mis huevos A ver De una puerta ahí Súbete Bueno, allá hay Bien como pasillito Puerta No sé A ver Vale Es como un túnel Está bonito Uy ¿Esto qué es? Porros Que no quiero porros Que me Manía Con los porros Todo el rato No, no Y lo que dice ¿A qué quieres porros? O ha dicho Arkenon porros No lo sé Pero me está ofreciendo porros En su idioma No quiero Ya, pero ¿estos qué son? ¿Qué son estas cosas? Parecen portales Y no hay nada Puerto de Calabo Puerto O sea, que son barcos O sea, que son barcos Me voy a preguntar Adelante Habla con Y no me gustaría ver ninguno Corre ¿Tarás noticias? Me quiero ir A otro sitio Ay, ay, ay Espera, espera Eso es un puerto, ¿verdad? Espera, espera No, parale, parale No corres Esto parece un puerto Pero Sin barco Ah, genial O sea Encuentro Vaya mierda De ciudad Tenéis Muy bonita De monumentos Pero Oler Por donde Por donde me largo Yo Niño De Voy a echar un ojo Pero No creo que haya nada Ah, la ranja Caballo Yo creo que hemos hecho El viaje a lo tonto Ni que haber Un amargo Por aquí ¿Qué es ese ruido? Y aquí no hay nadie Que pueda hablarle ¿Y los barcos? ¿Dónde están? Pero aquí hay algo Aquí hay algo Espérate Espérate A ver, a ver Recursos para la ciudad Un barco Bueno, algo Amigos ¿Y los barcos? ¿Dónde los tenéis? ¿Dónde? Que la bendición Te acompañe Sí, claro Lo que tú dices Pues no hay barcos Qué bien Pues me voy a regresar A mi casita Teletransporte Magia, magia Potagia No ha servido Pero aquí me sale Ah, es lo de aquí Vale No, no Aquí no te Pero cuántos tengo ya De seguidores A ver No, aquí no era ¿Cómo era para ver dos seguidores? Con ella, ¿no? No Gracias No lo hice bien Gilneas renacerá de la sangre De nuestros enemigos Vale, vale No te quiero ver Vale Tengo más Pero Entrenamiento extra Pero no puedo darle nada Vale Hasta que cumpla ¿Cuántos? Necesito 30 Y apenas voy con 1, 2, 3, 4, 5 No jodas Esto Este juego Lo hacen Un poco Eternidad O el bus La guía Hasta el infinito Y más allá Oye ¿Por qué me sale marcado ahí? Ah Porque estaba mirando eso Vale, vale, vale ¿Qué? Si no hay suficiente Esta misión Estas misiones No se pueden hacer Hasta acá Vamos a volver a darle acá Ya no sé cómo hacerlo Para ir a una misión Viajar a Crack Es que todo el rato Me voy a irme No No se interesa Pero en otro Otra misión Vámonos Que la luz Te bendiga No Antigo ¿En serio? Me gustaría creerte Es que todo me enseñan Al mismo Sitio Sube, sube Ahí ¿No me acompaña? Así No Tengo ni idea Me estoy empezando a enfadar Si alguien sabe Cómo se hace Diga por qué Me empiezo a enfadar De que no sé Cuál es el camino Se fue Es que no sé Espera Vamos ¿Qué es esto que hay aquí? Espera, espera Esto no lo había visto ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué? Ah, vale Pero no es una misión Espera, vamos Es un reparador, ¿verdad? ¿Qué tienes en mente? Ah, no me tiene que reparar nada Eso es todo Esta parte no la estoy entendiendo De cómo llegar allá Que la luz te acompañe Es que fíjate Es que fíjate A ver Aquí puede que haya barcos Partido Esto que me lleven en barco Sí, mejor voy directo Que estar yo caminándole A ver algún sitio Es que no entiendo estas misiones O sea, se te mandan a un lugar Que está lejos Pero no tienes No sabes dónde está Para agarrar No sabes dónde está Para agarrar No sabes dónde está Creo que ya estamos llegando Y creo que tampoco Claro, dicen que con lo Ay, esa es la nueva etapa Que hay Te puedes comprar unas alas Entonces ahí ya puedes ir A todas partes Creo, ¿no? Sí, molaría Eso sí Ahorras todos estos Ahora va por el mar ¿A dónde me llevas? Ya llegamos Vale Me siento igual O sea, teóricamente Puede que sea esa isla Pero El problema de esto Pueblo a repetir Lo que yo quiero es saber Dónde hay barcos Aquí Y aquí creo que nada más Es un puesto avanzado De vuelo Joder Es que volvemos a estar en la misma Si me pongo a nadar ¿Seguro? ¿Soy seguro? Que esto Mar barrera Que esto peta O sea, ahí veo una montaña Voy a arriesgar Bajemos No, 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 no Eso dolió Cuidado que hay una serpiente ahí, Marina Corre ¡Hostia! Corre, corre, corre Hay mucho bicho aquí Vámonos para acá Vámonos para acá Pero nada, cabra No te pares Vale, párale Aquí sí Vámonos Cuidado con las serpientes estas ¡Nada! Vamos a una montañita Cuidado, cuidado Cuidado con estas serpientes raras Corre, corre, corre ¿Por qué hay una estrella allá? Allá hay algo, ¿eh? Ojo Hay marcado con una estrella algo Y acabo de pasar de largo, ¿verdad? ¿Qué hay abajo? ¿Qué marco con una estrella? Bueno, no tengo ganas de averiguarlo Se ve que es peligroso el tema Y se acaba de mover la estrella para otro lado Súbete, súbete Que te ahogas Vamos para acá Vale Súbete Párale, párale Vale Según es ahí, pero Como también pete como la otra vez Que me saca del servidor Vámonos para allá Voy a rezar que sea ahí Solo espero que sea ahí Parece que está cerca El cabrón Joder, no lo pone nada El cabrón Se ve que está lejos Se movió la montaña Se movió la montaña Trampa Oye Oye La montaña ¿Dónde está? Parece que esté muy lejos Ya estamos cerca, ¿verdad? Sí, ya se acerca Puñetera montaña Puñetera montaña Que está a mil Parece que esté cerca Y está a mil kilómetros Esto es una pesadilla Esto sí es una pesadilla El problema es que es una puñetera montaña No veo nada que me pueda subir Tengo que buscar por dónde subirme Hostia Qué montañota, cabrona Veo por ahí bajadas A lo mejor ahí encuentro Vamos para allá Vamos para allá Porque no encuentro otra manera Para allá No, para Claro Claro, claro Es que, hostia Es una puñetera montaña Esta cabrona A ver por dónde me subo Joder No hay manera Qué rollo Es estresar no encontrar el camino Vamos a salir de aquí Nada de nada las dos palabras teóricamente tal vez vamos en esa dirección en lo que tenemos que ir, ¿no? porque la flecha amarilla me dice para allá ¿verdad? sí, porque me pongo a mirar para allá y me dice para allá o para allá ¿qué hacemos? vamos para acá si vuelve a saltar el servidor aquí lo dejo me enfado un poquito aire, aire, aire ojaja me ha descubierto a mí en el agua por ahí podría salir, ¿verdad? al fin y al cabo también las flechas más o menos en esa dirección mejor vámonos por acá y salir para recorrer camino no, tú el proyecto nos lleve porque si no, entonces vamos a perder el camino y perder el tiempo hoy nada, nada, que ya llegué digamos digo, ya llegué eh, que vas a ahogar cortina cuidado aquí es tierra nueva esta si no la conozco veo que hay tela a ver, según allá no tenemos que ir pero cuidado vale peligrosa cuidado vale cuidado tenemos que ir en esa dirección ¿vale? vale, vamos no nos fiemos porque he visto malos y nos pueden salir de golpe no me jodas nos vamos a ir por acá otro camino porque por aquí no podremos por aquí, ¿verdad? sí, vámonos por aquí mejor espérate, espérate si nos vamos en esta dirección vámonos por este otro camino vale, vale está en el otro lado pero vamos por aquí espérate, espérate alto no por este lado este camino es muy raro está muy vacío no me gusta digo, se ve muy sospechoso este camino es nuevo pero no me dicen ah qué sospechoso esto vámonos por aquí qué sospechoso esto vamos a subir por acá podemos subir por acá nos deja creo que hay camino pero no sé hasta dónde cuidado con la lava hostia, esta lava no quema uy, el camino se acaba aquí teníamos que subir más para poder continuar del otro lado esto es muy raro esto es muy sospechoso no ha habido enemigos no ha habido nada aquí uy, esto es muy malo allá hay un castillo allá hay una cueva pero no sé si es bueno o malo uy, espérate no, vamos a bajar por aquí uy, si es este agujero ¿qué es esto? ¿qué hay aquí? uy, vamos a entrar hostia, qué miedo esto ¿qué hay aquí? no hay nada uy, 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 esto me da miedo me salgo este lugar me da miedo me voy a salir ¿el lugar es este tan raro? ¿dónde coño estoy? mejor voy con caballo allá hay una casa ¿qué es la cueva? no sé si eso vamos a ver hola, ¿hay alguien? no hay nadie es un misterio misterioso a ver, saca el caballo qué raro, no hay nadie aquí ni enemigos, ni nada ni jugadores haber descubierto algo que nadie ha descubierto no lo sabemos habré roto la matrix yendo a unos territorios donde nadie ha ido no hay nada no hay nada, no hay nada nada, es la primera vez que me encuentro un territorio así siempre hay alguien buenos, malos o las dos cosas lo que quiero conseguir es ir para dónde bonita luna espérate hay que buscar un camino que nos suba tiene que haber algo por aquí busquemos por ahí creo que ahí veo una cosa que sube a ver si eso nos sube esto se ve como de orcos pero no hay ni uno sí, esto es de orcos ¿verdad? allá hay una subida a lo mejor eso nos ayuda y la primera vez que tenemos un viajecito bien tranquilo allá hay una subida a lo mejor eso nos ayuda a ver vamos por aquí sube, sube ¡ah, para! no hay camino genial esto no es un camino esto te engaña a ver el otro lado vamos para acá joder qué viajecito nos estamos pegando aquí hay una subida vale, vale ya hemos encontrado algo y todo está vacío está vacío me da miedo es una ciudad fantasma de orcos a ver vamos a entrar aquí a ver qué hay hola allá bien no hay nada no hay nada no hay nada ni nadie no hay nada ya me aburrí de recorrer este territorio y no hay nada no sé ni cómo llegué pero bueno perdón es que no hay nada o sea subimos para nada porque creo que me bajé donde no debía ¿verdad? me acabo de bajar donde no debía este caballo es todoterreno no, no te caigas del todo no vamos a ir para allá por ese puente a ver puta madre a ver pues vamos a visitar este no hay nadie es el puerto orco abandoné ¿qué es esto? platos platos abandoné no hay nada será una falla del server que haya una zona así porque parece que se lo hayan abducido todos madre que aburrimiento recorrer todo esto es que yo creo que es una falla de ellos porque si no ha cargado NPCs y todas esas cosas es una falla de ellos no, no, no que me quedé tapado ah bueno me caí por aquí no, nada nada territorio orco muerto ni siquiera un puerto un momento porque aquí hay banderas de las nuestras en el territorio orco y no hay de los nuestros aquí está raro está muy, muy raro nada, eh creo que lo vamos a dejar por hoy aquí en este o sea lo devolveré a nuestro territorio mira, ahí está ah, mira hay una casa nuestra pero no hay nadie pero no hay nadie ¿verdad? cierto ¿no es esa vez el caballo? hostia pues a ver caballo ¿hasta dónde me llevas? ala piéntale pero esto parece como una cantina, eh esto parece una cantina perdona allá hay algo más mira escudo escudo tormenta ahí hay gente voy hostia mi caballo es todoterreno lo he conseguido si he llegado no te creo no te creo que haya llegado a ver, a ver, a ver comandante solo tengo las mejores mercancías vale, vale, vale hasta luego bájate bájate que no me puedo creer que he llegado después del recorrido más tonto que me he hecho ¿y este qué le pasa? reparaciones ah, pero a mí no yo qué bichote qué guapo qué guapo vale, a ver ¿dónde tengo que ir? veo que está marcado pero no sé dónde está veo que está marcado para allá vámonos yo creía que no llegaría lo hemos conseguido en serio vale, vamos a ver ¿y por qué está vacío todo ese lado de de orco? espérate ¿dónde está? aquí está ¿eres tú? no, tú no eres pero a ver ¿tú qué dices? ¿quieres comprar? vender ¡ah, sí, sí, sí! que no se hace falta camisa, cabrón por fin una camisa después de mil años ¿qué, nada más tienes un tipo de camisa? blanca igual eh, manteo no que es cubón ¿qué quiero cubón? camisa camisa lino roja quiero quiero, quiero dámelo bueno, es nivel 1 pero ¿y qué? pero yo lo quiero ¿por qué no me la da? no me la da bueno, pues te voy a agarrar la normal la blanca ¿me das la blanca? ¿me das la blanca? ¿me das la blanca? ¿me das la blanca? ¿o qué? larga vida a green gris anda, que te den ¿qué hay? vale buen viaje ¿buscas algo en concreto? que te vaya bien o sea, ya encontré donde comprar la camisa y no me la vendí pero ¿por qué? siempre atiendo con una sonrisa no tengo espacio ¿o qué? a ver, déjame ver no, si tengo espacio tengo lo que buscas vale o sea tenía que ver vaya mierda desastre vaya mierda desastre que eres tú bueno, vamos a buscar el que buscamos era por acá no, ¿dónde estás? cabrón veo que está marcado pero no veo dónde está ¿para acá? no ¿dónde? objetos comerciales a ver, ¿este qué tiene? ¿qué hay? aceite de no sé qué pero no tiene material que busco martillo de herrero vara de cobre sal cera de sello ¿qué más tiene? extracto de muerte de estirado ¿y este? vale no la compro la compro me la pongo voy a ponerla acá no, no, no nos vemos hostia puta casi le doy regresar a casa me cago en su puta madre me acabo de equivocar menos mal que me acordé que si me muevo se anula que tengas un buen día me da un ataque me da un ataque me da un ataque aquí me iba a equivocar hilo rúnico lo compro va va, lo compro hilo de seda va, lo compro vale hilo de aterino venga va, lo compro a ver si con una de estas ese me fabrica rica ya está hilo de burdo extracto de muerte a ver volvemos a comprarla pero ya no me queda espacio ¿verdad? bueno, a ver regreso al rato nada más déjame ver nos vemos luego si la camisa me fabrica está abierto venga, aunque sea una camisa no ah, no tengo que ser tiene que ser de esta no te gustaría verme enfadado ¿en qué te puedo ayudar? tienes del hilo normalito y corriente a ver hilo de no veo el hilo normal hilo, hilo, hilo tinte mira carbón flujo no, no veo nada aquí no tienes no tienes, eh ¿y tú? te doy la bienvenida enséñame le no sé qué buen viaje ¿y ahora qué? le talbús arquen un poros dionís acá ¿ya está? ¿ya está nada más era eso? urtichar ¿y esto? ven ¿qué fue eso? estos no ayudan mucho ¿eh? ¿qué es esto? instructora de arqueología fragmentos de arqueología ¿qué somos sin el cielo? ah, sí las sombras se... ¿y tú? que tengas un buen día aprendiz de arqueólogo venga, va aprender que me quite un poco de dinero aprender vale, ya soy nivel 2 de arqueólogo ya puedo ser indiana nos vemos luego ya puedo ser indiana ¿cómo puedo ayudarte? ah, vale, espera me estaba equivocando no apriete el botón vale no, no, cancela bueno, aprender, va ¿qué dices? solo podrás aprender dos profesores al mismo tiempo ¿te gustaría aprender? venga, va gracias ¿ya está? ¿ahora ya me puedes dar la camisa? ¿ya puedo elegir lo que quiera? ¿esto qué es? reliquio ¿dónde está la camisa? toga no quiero toga no soy jedi camisa de línea roja no me deja bueno, entonces compraré la blanca vale ¿ya tengo camisa? a ver la cabeza bien alta pero ya me la puedo poner no la veo ¿esto qué es? globo de corazón no jazgón andragoso ¿pero esto me sirve de camisa o no? a ver ¿esto qué es? ¿camisa o no? no, no, no esto me cambia la armadura no, no la necesito pues esto la voy a tíralo sí, sí ¿y dónde me dejó la camisa? ¿no me la dejó? vuelvo a ver ¿qué me la ofreces? no, yo lo que no te ofreces ¿y mi camisa? oye, desapareció la camisa entonces ¿dónde la tengo? no la veo, ¿eh? la camisa no acabo de entender qué es lo que acaba de pasar no me la habrá puesto ¿no? ¿verdad? no, no me la puso a ver tengo lo que buscas sí, pero no sé qué reliquia del pasado venga, va te la compro vale también dámela y esta y esta quiero aprenderlo todo vale vale ¿ya está? ¿y ahora qué? no puedo comprar, ¿verdad? un poco de rollazo, ¿eh? un poco de rollazo voy a cerrar no veo la camisa no, no, no ¿esto qué es? insignia de hierro comandante car pero esto ¿de qué me sirve? a ver lo puso aquí abajo es nivel 25 no sé pero me ha dado me ha dado poder nivel 25 esto la placa y la placa que tengo ahora ¿de cuánto es? nivel 25 también torso más 10 de aguante así es bueno, entonces voy a cerrar esto cerramos esto 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 y busquemos a la personita que nos falta ¿está por aquí? no la veo o está ahí arriba en esa casa espérate a lo mejor está ahí, ¿eh? sí, yo creo que está ahí vámonos sí, yo creo que sí vámonos para allá y hay un portal ¡ojo! hasta que aparece un portal ¿dónde está? ¿dónde está? busca el héroe usa el portal ah, mira vale, vale ya entendí se busca héroe vale usa el portal escudo tormenta ventormenta opcional habla con qué no sé qué vale vale entonces aquí mira un jugador hola, ¿qué tal? hola parece un depredator ¿y este quién es? depósito, vacío lo desbloqueo porque tengo demasiado dinero vale vale y ustedes me guardan las cosas, ¿verdad? ¿y este? quiero transfigurar mi equipo a ver pero no le veo ningún cambio en esto no le veo ningún cambio ¿y si quiero transfigurar esto? pues este está más chulo a ver el pantaloncillo este me mola más ¿qué le doy? nada más y ya está vale ¿cinturón? ahí ya está ah, ya entendí vale, vale no es importante esto, ¿no? a ver ¿hay alguien arriba? espérate ¿alguien que tengamos que hablar? hostia hostia, qué guapo me voy a quedar a vivir aquí con tanto libro instructor ¿cómo estás? inscripción no me dejas no me dejas no me dejas no me dejas claro que te vaya bien a ver tú ¿necesitas algo? no hay nada importante que te vaya bien a ti también vámonos a ver tú niño ¿qué tienes? ¿necesitas algo? no, porque no me quieres hablar nos vemos está fuera de mi alcance me voy a sentar que estoy cansado hostia qué comida me va a entrar hambre bueno, pues ya está señores hechicero ah, pero este ¿este qué? te doy la bienvenida pero no puedo hablar con él larga vida adiós re desfruzo vámonos para acá ¿y este? ¿y este que está aquí? hola hola vale entonces hay que ir por el portal espera, espera que hay alguien ¿y tú? ¿qué te pasa? vaya, qué estatura pues vámonos estuve a punto de darle al teletransporte a nuestra casa me iba a dar un yucuardo con eso llevábamos tiempo sin regresar al ventormenta pero es mejor que nada en busca del héroe no nos faltaba el héroe no nos faltaba el héroe o sea que habrá que volver después bueno ¿cuál portal era el que? no sale ni el portal aquí me cago en tu madre bueno, no importa nos han pedido ayuda vale, vámonos para allá vámonos la tierra principal de ventormenta nos pidió ayuda vámonos ¡ay! ¿qué pasó? ah, sí, sí, sí vale, vale y ahora ¿para dónde voy? o sea, puedo ir así uy, qué mola, ¿eh? mira, mira, mira mira, portal dale ¿y ahora qué? ¿para abajo? bueno, me voy a salir momento, momento me está marcando ahí algo ¿por qué? pero con este no podemos hablar no nos dice nada aquí no hay nada no, hay que salir de aquí vámonos uy, aquí pasa algo ¿qué hay? dicen lo de Aldarán, ¿no? ¿no? ¿es dejo? que te vaya bien vale que tengas un buen día buen viaje joder, nada más nos teletransportan para aquí y para allá, ¿eh? ahora va ¿y ahora qué? uy como el Minecraft que tarda en cargar ¿y ahora qué? vale, nos dice para allá, ¿no? vamos vale, vamos vamos, vamos, vamos por acá, por acá espérate, ¿por acá? ¿o por dónde? porque hay mucho pasillo vale, por acá uy, uy, uy cuidado mucho pesado cuidado que ya soy más fuerte de la última vez que vine a vuestro territorio, ¿eh? hola, guardián thank you si te quiere ¿por qué hay que entrar aquí? ¿sí, no? vale, ya estoy aquí ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿qué hago aquí? ¿ya estoy? hola no no entiendo ahí me sale marcado pero no veo nada no entiendo a ver, vuelvo a salir otro pesado pero no hay nada que agarrar pregunta matelo, matelo es que me sale marcado aquí yo no veo nada o es en algún lado que no haya visto aquí no hay nada tampoco no veo nada no entiendo estoy aquí estoy justo donde marca ah, no, espérate un momento, un momento esto no esto marca como si fuera más para allá ah, pues vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta a lo mejor hay algo que no hemos visto hostia la madre que lo parió ahí voy no tengo un objetivo y no me da nada a ver, ¿por acá? por acá, por acá, por acá aquí está más marcado vale, es aquí hola caballeros hola caballeros a ver me han llamado ¿qué quieren? venga, estoy listo hostia después de tantas vueltas nos viene algo bueno la pesadilla ¡ah, no, no! ciudadanos de Acerod hoy volveremos las tornas hoy retomaremos nuestro mundo y enviaremos a la legión de vuelta al infier... oh los pilares de la creación aguerdan en las islas abruptas bravo guau hemos avanzado sin querer queriendo hoy se cerró mi cámara perdón no me di cuenta se cerró la tapita ya está y ahora qué y esto es estos mascotas y ahora qué no veo no veo apárate que no veo esto es Halloween esto es Halloween y ahora qué para dónde tengo que ir hay un interrogante pero no veo dónde ah que está ahí en el medio que no te veo esto me puedo llevar más ahora qué buenas ah vale que estoy lleno me enganos tu madre espérate me voy a deshacer de esto espérate, espérate, espérate o sea que no veo nada píralo espérate Apártate, apártate. Apártate, que quiero tirar cosas. A ver... Esto lo vamos a tirar. No... Destruir, vale. Vale, ya. Nah, nah, no quiero nada, chica. Ahora sí. ¿En qué te puedo ayudar? Dame... Ok, pero... Perfecto. Hemos hecho una misión que vale la pena. Ok, eh... ¿Para dónde vamos ahora? ¡Busca al héroe! Ah, vale, ahora nos falta lo del héroe. ¿Cómo vamos? A ver. Vale. Según el... Esto tenemos que... Venga. Joder, aquí hay mucho movimiento. Comandante, tengo un mensaje para ti. ¿Qué? 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 Dime, dime. Habla con Dana... Venga, va. Excelente, comandante. Esto de Krasus. Ok. Pues vámonos. Traigo un mensaje importante de Dana a Terra Trolls. ¿Otra? Tranquilo, eh. Me tenéis artito. ¿Para dónde? Por acá hay que ir. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me regresaron acá? No entiendo. ¿Por qué me regresaron? Si me pidieron que vaya a ver lo del mensaje, no. Ah, pero es para allá. Acá. Las calles están un poquito confusas. A ver. ¿Por aquí podría ir? No, por aquí, dice. Ah, vale, vale, vale. No. ¿Por aquí podría o no? Vale, acá. Vale, ya, ya. Hostia, hasta motos hay aquí. No, no. Qué terrible espectáculo. ¿Cuántas calamidades más tendremos que sufrir antes de encontrar la paz? Ve a otra montura. Vale. ¡Lucha bien! ¡Guerra! Hostia, ¿dónde estamos? Que esto está volando, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasó? Este lugar supura corrupción. Me temo que nos espera una larga campaña. Va. Entonces vamos a continuar dentro de la guerra. Ya se nos van a dar. ¡Cuidado! ¡Maniobras de evasión! ¿Qué son esas cosas? Son como cañones, ¿verdad? Mierda, 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 mierda. Cuidado. Ojo. ¡Dejad de lameros las heridas! ¡Otra batalla nos espera! Hijo de Draco. No, eh, no tiene nada que ver con... Abby no dijo nada de su... Oye, están grandotes estos. El viejo vidente está loco, pero siempre acierta. Vienen más demonios. Necesito acercarnos. Muéstranos tu valor. Está fuera de mi alcance. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hostia que me están quitando la vida. Ay, ay, ay. Voy a morir. Ay, ay, ay. Mierda. Bueno, vamos, regresamos Ah, resucité rápido Resucité rápido Voy a por ti Ya está, aquí en falta Espera, ese cabrón está ahí bien escondido Vamos a por él Vale, muerto Otro muerto Vámonos, vámonos, vámonos La batalla de pesadilla Venga, vamos Y ahora para dónde Vale Vale ¿Odín? ¿Odín está metido en esta historia? Cuidadme desde lo alto, mis hermanos Y guardadme el sitio en la cámara Vale Vale Un posco se ha unido a la batalla Enfréntate a tu destino antes de que tomen tu lugar Vamos, vamos Está fuera de mi alcance Buena por ti, grandote Hola chicos, todos a por él Hostia, eh Hostia, no le baja nada Coño, me lo veo No, no te quedes conmigo No tengo el objetivo Vale ¿Dónde está? Que no lo veo Vale, ya lo mataron Es que no me dejas localizar Era para dónde Mis fuerzas son legión Os esforzáis en vano ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿A dónde chicos? ¡Basta! Yo mismo os destruiré Ah, mira El dios de los orcos Pero que está Está con la magia bien ¿Habéis visto eso? La muerte gloriosa Que me prometió Abby Ya está aquí Mejor que sea el demonio El que perezca Adarid A pesar de tu tamaño Has demostrado tu valía ¿Lucharás a nuestro lado A un arriesgo de morir? ¿Qué? Puede que juntos Logremos vencer No entiendo Pero pase lo que pase No pienso caer sin luchar ¡En marcha! Aplaudiré vuestro coraje En las cámaras del Valoro Junto al cadáver De este monstruo ¿Qué acabo de invocar? Vuestros esfuerzos Solo en raza Algo indenible No sé que acabo de invocar ¡Vos caerán ante la legión! Hostia, cuidado, cuidado Cuidado Que no se acaba de dar ¿No le baja nada o qué? Ahora, ahora Venga, va, va Eso es todo Gusanos Y un par de arañados Nada, tranquilo Esto te va a dormir ¿Dónde se fue? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Venga, venga, ya te tengo Está fuera de mi alcance Toma 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 en la panza Vas a morir No, yo no vengo contigo No, no, pues sí vengo contigo Ah, pero te maté ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Un valioso sacrificio Pero no ha llegado tu hora ¿No? ¿Me vas a resucitar? Thank you Te quiero Has llegado al bastión celestial Donde los valientes Viven para siempre Tenía que ser así Eso mola Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Más Joder Están sexys Pero como muy fornidas Así de Hostia, te parto con una bofetada Ah, vale, vale Hablo contigo ¿Podrá Odín posar su digna mirada sobre ti? Sí Vale Siga a Danica Para ver a Odín ¡Hostia, vamos a ver a Odín! Detrás está el ojo de Odín Todo acero Se encuentra bajo su escrutinio ¿Es el Odín o es el ojo de Odín? Donde Helgar, el mejor herrero de las cámaras Fabrica las armas más poderosas de los Valarjar Si es el ojo de Odín no quiero verlo, eh Que me va a dar un poquito de asquito Más allá, en la arena de la gloria Los guerreros libran épicas luchas por la supremacía Y aquí, bebida e historias Fluyen libremente en el gran salón del hidromiel Odín, espera ahí delante Ah, vale Anunciaré tu llegada Hola, Odín Muestra respeto ¿Qué tal, chico? Yeah Llega aquí Metal Dragon ¿Qué te parece? Con mucho respeto, claro Voy a ver hoy a Odín ¿Y por qué tiene barba de fuego? He visto la llegada de alguien con gran poder a estas costas Lo nudo Alguien que mataría a incontables enemigos Y demostraría su valor una vez tras otra Alguien que llevaría a mis ejércitos a la victoria Contra la gran oscuridad que pretende devorar este mundo Gracias, gracias Has demostrado ser la criatura viviente más poderosa de Azeroth Por esa razón te he salvado Yo te nombro Valarjar Conquista la gloria sobre las alas de mi Valkyr Guau He quedado flipado esta vez, eh Estaba aburrido Ya decía, ya nos vamos, ya nos vamos Estuve a punto de apretar sin querer el botón de teletransporte Y mira ¿Tú qué? ¿Tú qué estás mirando? ¿Ahora qué? ¿Ahora para dónde vamos? Odín Ah, espera, tenemos que hablar con Odín Otra vez Odín Dime, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ya me has dejado como un caballero increíble ¿Ahora qué? Mi Valarjar Y ahora parte Recuerda La cobardía es la muerte en vida Vale, vale A ver No Lo que vamos a hacer Ahora nos vamos a hacer otra cosa Hoy lo dejamos aquí Hemos llegado a Odín Hemos pasado por lugares de pesadilla De demonios Señor Edín Hoy me quedo Pero el próximo día Le prometo que voy a buscarle lo que sea Con este poder Lo que sea Eh Hostia, este parece como un Kratos Si no le importa Me voy a comer algo por aquí Tengo hambre Hostia, todos están grandotes acá Es que los nórdicos Son muy nórdicos Bueno, me voy a quedar aquí Delante de Odín Así Ha estado bien al final Al final no se ha sorprendido Toda esta pesadilla Y todo rollo Ay, espérame Acabo de equivocar de botón Hoy me ha gustado Al final me ha gustado Al principio estaba yo empatándome Hemos pasado un momento difícil Pero hemos llegado a Odín Bueno, una versión de Odín Ha estado muy bien Ok A ver un momentito Hemos visto Empezamos No 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 No